...almocero. Estaba ahí tomándolo por un loco y le preguntan ¿Y cuándo empieza la pelea? Cuando usted quiera, no tengo dinero. Se estaba preparando. ¿Qué hay que ir a un almacenario, no? No siento bien, soy el cuento. Bueno, ya estoy... Suendo borracho en un bar y no le hice al otro. Sí. No tomes más, por favor, que te está volviendo borroso. No, 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 no. No, 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 no. la guerra tan suave, si fuese preciso morir. ¿Tú lo ignoras, Virgen mía? En tu cuerpo hay nueve puertas, yo conozco siete, y dos quedan cerradas para mí. He asaltado cuatro, he entrado, no esperes ya que salga, porque he entrado en ti por tus estrellados ojos y por tus orejas con las palabras que gobierno y que son mi escolta. Ojo derecho de mi amor, primera puerta de mi amor, había bajado la cortina de su párpado, tus pestañas colocadas delante como los soldados negros pintados en un vaso griego. Párpado, pesada cortina de terciopeles que ocultaba tu mirada clara y pesada, semejante a nuestro amor. Ojo izquierdo de mi amor, segunda puerta de mi amor, semejante a su amiga y casta y pesada de amor como él. Oh, puerta que lleva tu corazón, mi imagen y mi sonrisa, que brilla como una estrella semejante a tus ojos, te adoro. Doble puerta de tu mirada, te adoro. Oreja derecha de mi amor, tercera puerta, tomándote llegué a abrir enteramente las dos primeras puertas. Oreja, puerta de mi voz que te ha persuadido, te amo a ti que das un sentido a la imagen gracias a la idea. Y a ti también, oreja izquierda, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Apoliner. Sí, también. Y a ti también, oreja izquierda, que de las puertas de mi amor eres la cuarta. Oh, vosotras, orejas de mi amor, yo os bendigo. Puertas que os abristeis a mi voz, como las rosas se abren a las caricias de la primavera. Por vosotras, mi voz y mi orden penetran en todo el cuerpo de Madeleine. En él entro enteramente hombre y también enteramente poema, poema de su deseo que hace que yo también me ame. Ventana izquierda de tu nariz, quinta puerta de mi amor y de nuestros deseos. Por ella entraré en el cuerpo de mi amor. Entraré sutil con mi olor de hombre, el olor de mi deseo, el acre perfume viril que embriagará a Madeleine. Ventana derecha, sexta puerta de mi amor y de nuestra pasión. Tú, que sentirás como tu vecina el olor de mi placer y de nuestro olor mezclado más intenso y más exquisito que una primavera en flor. Doble puerta de las narices de mi amor, te adoro a ti que prometes tantos placeres sutiles, tomados del arte de los vapores y de las fragancias. Boca de Madeleine, séptima puerta de mi amor, te he visto, oh puerta roja, abismo de mi deseo, y los soldados que ahí se encuentran muertos de amor me han gritado que se rinden. Oh puerta roja y tierna, oh Madeleine, hay aún dos puertas que no conozco, dos puertas de tu cuerpo misteriosas, octava puerta de la gran belleza de mi amor, oh ignorancia mía semejante a soldados ciegos entre los caballos de Frisia, bajo la luna líquida de Flandes en agonía, o más bien como un explorador que muere de hambre, de sed y de amor en una selva virgen, más sombría que le debo, más sagrada que la de Dodona, y que deja adivinar una fuente más fresca que la de Castalia. Pero mi amor encontraría allí un templo, y tras haber ensangrentado el atrio donde vela el encantador monstruo de la inocencia, descubriré y haré brotar allí el más ardiente negeiser del mundo. ¡Oh, mi amor, mi Madelén, ya soy el dueño de la octava puerta! Y tu novena puerta, aún más misteriosa, que te abres entre dos montañas de perlas, tú, más misteriosa aún que las demás, puerta de los sortilegios, de los que no se osa hablar, tú también me perteneces, suprema puerta, a mí que te llevo, a mí que llevo la llave suprema de las nueve puertas. ¡Oh, puertas, abríos a mi voz, yo soy el dueño de la llave! ¡Bien! 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 Hay otro poema que también se llama El Partido, uno de las puertas, uno de las puertas, sí, es importante recordar la higiene del pene. Sí, seguramente. A ver, ¿qué pasa? Claro, no pasa por nada. Se debe hablar con agua oxigenada cada vez que se usa y además se recomienda ponerlo en formol para que dure más. ¿Y para qué el agua oxigenada? ¿Para que abra bien la puerta? El agua oxigenada por higiene. Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. de pronto entró la libertad. La libertad no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neurálgico de la Moncloa. Poetas despiertos en acción. Yo quiero enviar desde aquí, desde mi pequeña mansión, un mensaje a los jóvenes de Cataluña. Jóvenes catalanes, no arriméis a la que nunca bocha. No permitas que una fracasada junto con un bailarín fracasado y un gorila del puerto de Manaos gobierne en Cataluña. Por favor, jóvenes catalanes, no creáis en la promesa que promesas hace el PP y no la cumple nunca por una Cataluña independiente que no quiere decir que nos vamos a independizar. Quiere decir que vamos a mejorar la vida de todos los catalanes. Muy bien. Muy bien. Soy casi feliz canción desesperada y festejo el año nuevo como a mí se me canta. Ponte sobre la mesa en lugar de comida amables sugerencias para no engordar y alcohol es ni una gota tal vez para brindar y la María será nuestro único veneno y la María será nuestro único veneno son. Soy casi feliz canción desesperada y festejo el año nuevo como a mí se me cantó. Desde que fumó María ya no parezco de artritis Ni de largas dimensiones Ni de angustia cuando sueño Soy como un enamorado El 18 es tu cumpleaños 80, ¿no? Que le conversa una flor Pidiéndole mirarlos en el campo del amor Pidiéndole mirarlos en el campo del amor Soy casi feliz La ansión desesperada Y festejo el año nuevo Como a mí se me cantó Ella no dice nada pero me mira diciendo Si alguien convoca la presencia del amor Es el amor y no yo dice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Che, es un poema ecologista este Es el amor y no yo dice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el amor Y festejo el año nuevo Como a mí se me cantó Y por qué yo estoy contigo Si tú nada me darás En verdad nadaré Pero algo limpiaré Destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz Y el milagro de tu piel es tarea de tu amante Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el año nuevo Como a mí se me cantó Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el año nuevo Como a mí se me cantó Soy casi feliz Soy casi feliz Canción desesperada Llega el marido de estar trabajando todo el día Y al llegar a su casa Casi sorprende a su esposa o al vecino Quineajamente se mete en el baño El marido no se pretesta De no ser por su hijo Que desde la cuna le grita Señalando el baño ¡Coco, apa! ¡Coco, apa! Oye María, ¿qué le pasa al niño? Nada, cielo El niño insiste ¡Coco, apa! ¡Coco, apa! Señalando el baño El marido, ante tanta insistencia En la puerta del baño Encuentra al vecino en pelotas El marido estalla en core ¡Oye, mi grandísimo cabrón! Que sea la última vez Que asustas a mi niño ¡Coco, apa! 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 A ese non-trance Uno se queda medio estúpido, ¿no? ¿Qué? Que te queda medio estúpido Si ves a un tipo Adentro del baño Es tuyo Escuchame Un tipo que es marinero Vuelve de un viaje Y encuentra que su mujer Tiene un hijo negro ¿Pero cómo puede ser? Yo soy blanco ¿Vos sos blanca? Dice, no, como no tenía leche Contrate a una amamantadora negra Y por eso salió negro Dice, bueno, muy convencido Va y lo consulta con la madre Y cuando termina de cortar La madre Con una sonrisa capciosa Le dice, hijo mío Sí, puede ser verdad Yo te di leche de basta Y mira los cuernos que te están saliendo Mira, el discurso onírico Es lo que aporta el soñante El psicoanalizado No siempre es un paciente El que se psicoanaliza Y sin necesidad de ser psicoanalista Se puede tener un pensamiento psicoanalítico Para pensar todos los órdenes de la vida En tanto, no sólo el psicoanálisis hace esto Cualquier descubrimiento científico Cualquier producción científica Cuando es importante Toca todas las áreas del saber Esto es difícil de entender Porque es la ruptura más potente Que realiza el psicoanálisis En el sentido que rompe Con una forma de la sexualidad humana Intenta transformar Una forma social De la sexualidad humana ¿Les habló? El amigo invisible El amigo invisible Bueno Ahora yo voy a leerle Hicimos un congreso Una vez en Buenos Aires Hace Alrededor de 20 años O algo así Bueno Fin de siglo Era patologías de fin de siglo Tratábamos Las patologías de fin de siglo Entonces voy a leer algo Que dijo el doctor Menaza En esa oportunidad Y que dice así Habrá entre nosotros Algún arrebatado Que le quiera sacar la piel Al psicoanálisis Desnudar al psicoanálisis Delante de todo el mundo Para mostrar los fundamentos De su existencia científica Pero no encontrará lo que busca Ya que para Freud El fundamento de la existencia científica Del psicoanálisis Es la poesía Es decir Que la poesía Es también Un concepto Y este tiempo Donde la poesía Es también Un concepto En el campo Del psicoanálisis Tiene nombre Y apellido Y se denomina Grupo Cero Y si él llegaba A nombrar Lo que hubiera preferido Que nombraran ustedes Es para poder hablarles De las dos grandes patologías De fin de siglo Dos puntos El psicoanálisis Herido Herido A muerte Por el sentido Ya no sabe callar Para que hable Lo otro Y la poesía Herida A muerte Por el postmodernismo Ya no puede generar Nuevas realidades Y se conforma Con contar Historias Ya vividas Es decir Que para terminar Y dar por inaugurado El séptimo congreso Del grupo Cero Quiero decirles Que venimos a curar El psicoanálisis Y a la poesía Del verdadero Mal De fin De siglo Muchas gracias Muy bien La poesía Es un concepto Entonces ¿No? Eso ya te dice Menaza Hay un verso Tuyo Que dice Vivir tranquilamente También puede ser Terrible Sí Es verdad No sé si Trump Lo ha leído Pero parece que a él No le gusta Vivir tranquilamente O dejar tranquilo A los demás No te creas Lo que hace Le da tranquilidad Y por eso es terrible No es que esté Intranquilo Siendo lo que hace Las cagadas que hace Le dan tranquilidad Igual que Raspón Raspón De la vez que hace Algo malo Sale Riendo O sea La traducción Sí Aquí dice Que Rajoy Practica La democracia Ha faltado Este año A casi La mitad De las sesiones De control Del gobierno En el senado El presidente Se ha sometido Al control del senado En cinco ocasiones Por lo que el absentismo Alcanza el 44% 44% de absentismo laboral El presidente del gobierno Tranquilízate Pero la justicia Funciona en España Ha sido detenido Tras llevarse Diez quesos Y diez cajas De bombones De una tienda En Santander El juicio Se resolverá Es más rápida Inmediatamente Inmediatamente Sí Nada No me acordé Del M. Rajoy De los papeles ¿De qué? Del M. Rajoy De los papeles Que lleva años Y años Y años Circulando ¿Menaza? Sí Sí ¿Qué significa Para el grupo 0 Tener una televisión? Bueno Cuando funcione Viene algo maravilloso ¿Por qué? No Nos hemos pasado ¿De qué? ¿De qué? ¿Lo estamos Aprovechando bien? No Son tímidas No llegamos Falta que los programas Se anuncien No que detrás del baile De Virginia Venga la poesía Y amenaza Y después Se anuncia Entre programa Y programa ¿No? Que haya como Hasta la publicidad Si vos ves la televisión Bueno Cinco minutos Un minuto de publicidad Y volvemos Hace más efecto Que meter la publicidad Bueno y después Hay que vigilar Que hay dos o tres hijos de puta Que hacen publicidad En nuestra página Dos o trece Dos o trece Si el jugo La publicidad Está en la misma Y además No lo puedo quitar Le pones en la crucecita Y apretar Y no se quita No se quita No sé qué se hace con eso Tendríamos que tener un caje Para que meternos en la página Con la publicidad nuestra Pero vamos presos Seguro se hacemos ¿No? No pero no hay una Una función que dice Si quieres Ah no pero No pero sale No sale No sale No sale A veces es insoportable Porque te fraccionan Todo lo que No Tapa el número De la escuela El número de teléfono Menos mal que vos lo decías En vos alta Tapa el número De la escuela El número de teléfono De la escuela Tenemos que ir viendo Las cosas Para irla Mejorando La idea es esa Que lo entiendo No La idea es barra La idea es Genial Superior Por ejemplo Ver la cantara Que vamos hace cuatro años atrás Es Dulcillo Una niña Cantando Hay contrastes Hay contrastes Se ve el trabajo De unos años Veo Y el tiempo Ni te cuento El trabajo Y el tiempo Bueno pero Estamos muy bien Estamos muy bien El tiempo no se ve ¿No? Es fácil Sí Los productos Realizados Que leían ¿No? Yo estaba leyendo Un extracto Del sexo del amor Es un poco largo Pero Que habla ahí Habla ahí La víbora La víbora en el nido De la víbora en el nido De la víbora en el nido Como si eso Como si eso fuera un regalo De la víbora en el nido Ella recuerda en el nido Ella recuerda una frase De hace unos días En las fiestas De boca De un hombre mayor Alguien como vos Recalcó Emilce Y decide seguir viviendo Recomenzar todo nuevo De nuevo Vivir una nueva vida Él la persigue Se entera por la policía Donde vive E incendia su pequeña casa Que ella pudo construir Con sus propias manos Su dinero Su trabajo El fuego Le quema toda la casa Y un poco la cara Él Al verla desfigurada Se arrepiente Y dona Las 250.000 pesetas De la policía Para la iglesia Del pueblo El cura Insulta En el confesionario A la mujer Porque ésta Cuando habla de su marido Dice Ese hijo de puta El cura Le prohíbe Rezar Ave Marías Solo le permite Rezar Los padres nuestros Ella en ese momento Se excita Pensando en la libertad El hombre Recibe una paliza De parte de la policía Por haber regalado Las 250.000 pelas Al cura De la iglesia Y le pegan Porque ahora El cura Se gastará Ese dinero Con las mujeres Sus monjas Ella le cura Las heridas Y sufre Un poco Con su dolor Él Una vez curado Le rompe el culo Pero sin clase Sin ninguna clase Y se va a emborrachar Con el cura Y con los policías Ella Dolorida Se hace socia De Mujeres Unidas Y abandona La heterosexualidad clásica Él Desde el comienzo Tenía preferencias Por sus compañeros De trabajo El cura Y los policías Es clásicamente Un homosexual Desprecia Desprecia a la mujer Porque supone Que su madre Ha gozado Y por eso Le pega Ella se deja Despreciar Porque supone Que su madre Ha gozado Y por eso Recibe con elegancia Cualquier castigo Ninguno de los dos Conoce nada Del amor Son Como dos animalitos En medio de la selva Pero Sin otros animalitos Ellos dos solitos Pobres Desamparados Sin deseos Por eso No me caso Termino Emilce Entendí Dijo el máster Mañana Doy la conferencia A las siete de la tarde Y a las doce de la noche Quiero que me consigas Un pasaje En preferente Para Buenos Aires El sexo del amor De Miguel Oscar Venanza Tengan cuidado Que el cremón Los está engañando Porque hace dos reuniones Que le lee La parte más bonita De la novela Pero nada de gachar Nada del sexo Y esa novela Está perturbada Por el demonio Del sexo Ojo Tengan cuidado Cruz Por favor Una canción Sí Aquí hay un señor Que dice Este Que vive A ver si lo encuentro Yo habito A Espoleto Hungría Italia Chao Chao Un policía Llega a la casa De una señora Y le dice Señora Encontramos a su esposo Con una Con otra mujer La señora La señora pregunta ¿Era rubia De ojos azules? El policía dice No, no La señora dice ¿Era una morena Con pelo castaño? No, no ¿Era una peleruda Con los pechos Así grandes? Pues no señora Lo encontramos Con una bajita De ojos verdes Y la señora Contesta Qué insolente Engañándome Con una desconocida Somos la tercera edad Y queremos reventar De una vez Para siempre El régimen militar Que nos están preparando Para vivir la vejez Hemos descubierto Que nos quieren liquidar No tanto porque nos odien Sino porque no habrá pan Hemos descubierto Que nos quieren liquidar No tanto porque nos odien Sino porque no habrá pan Queremos hacer saber A los señores ministros Qué paz ya hemos conseguido Y es por eso que venimos Para pedir libertad Y es por eso que venimos Para pedir libertad Hemos descubierto Que nos quieren liquidar No tanto porque nos odien Sino porque no habrá pan Sí, sí Empezaba a Pam, 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 pam Canvas Y hoy me dijo Somos los indios grises Y queremos Reventar Reventar una vez para siempre el régimen militar que nos están preparando para vivir la vejez. Pardieron de comer al pobre, educaron a los niños, su lugar a las mujeres y los viejos al poder. Pondremos los cuadros en el supermercado y los museos serán las escuelas del Estado. Todo el mundo estudiará pintura y reclamación para que los ciudadanos deconen su habitación. Y cantando una opereta o taconeando una jota podremos tocar un tango y llorar con el violín. Dejaremos que los amantes inventen sus propias leyes para convivir mejor. Y si no pueden siquiera respetar su propia ley, cortaremos el suministro de tanta libertad y los enviaremos a la primera escolaridad. Para ver si esta vez podemos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más. Un amigo a otro. Pues sí, mi mujer tiene una suerte que te pasas. El otro día se encontró un amigo de visón. Ayer un collar de perlas. O una sartica de diamantes. En cambio, yo solo me he encontrado unos calzoncillos sobre la cama y encima no eran de mi talla. ¡Qué mala suerte! Son un poco feministas, ¿no? Todos estos chistes. ¿Feministas? Sí, me parece. ¿Qué seleccionas tú, no? ¿Cómo? Porque siempre el hombre parece que es el tonto. Es que las mujeres tienen que inventar chistes. No, no, que el hombre es un tonto. No, que es muy feminista, solo tonto el hombre. A ver, de poemas y cartas... La mujer es el ser de las mil caras. El hombre tiene dos. No, 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 no. ¿Cuál es la dos? Sí. Poemas y cartas a mi amante loca, joven poeta, psicomérico. Querida, hoy, después de un encuentro prolongado, aún más que nuestros encuentros prolongados, me hiciste reconocer que yo estaba equivocado. Ahora, a solas, sin la presencia de tu voz temblorosa, no puedo recordar ni los motivos de tu tristeza ni el argumento de mi evocación. Lo que recuerdo es que tú lloraste toda la noche y gracias por el día siguiente y que yo tuve angustia como cuando niño le tocaba el culo a una vecina y mi madre al verme me pegaba una cachetada. ¿Cómo explicarle a mi madre entonces que yo en verdad la amaba a ella y que con la vecina era por puro juego, por pura diversión? ¿Cómo explicarte, compañera mía, de este viaje insondable que el amor nunca renunció a nada y por eso no existe? Renunciemos, mi amor, a nuestro amor para poder amarnos. Renunciemos, mi amor, a ser el uno para el otro para poder tenernos. Renunciemos, mi amor, a nuestras mezquinas ambiciones para poseer, junto con el poeta, lo más grande. Vivimos en un mundo, querida, que el que no necesita dinero necesita amor. Y es, en este mundo desesperado y perplejo por no poder, donde te planteo el arrebato de un diálogo, una antigua manera de encontrarle nuevos caminos a la vida. Te propongo un diálogo mantenido a cierta distancia, una verdadera prueba de fuego. En principio, nos miraremos como pesando cada uno su propio peso. Encontrar en el otro, en esa mirada, el lugar donde será vencido. No ya la muerte, sino el espacio infinito y negro de la locura, será nuestro lugar de trabajo. Todo será maravilloso y siniestro. Ganaremos y perderemos varias veces en varias situaciones. Podremos y no podremos con el amor. Triunfaremos y seremos vencidos jugando el mismo juego con los mismos rivales. Quiero que lo recuerdes para siempre. En estos momentos, ella se parece a la máscara de una alegría pasada. Ella es impenetrable cuando está muerta. Y sin embargo, tu cuerpo se contrae bajo tus ropas. Tu cuerpo se quiebra por debajo de tus más viejos sentimientos. Se trata, querida, de la repetición de una frase que ella, más que hablar, prefiere temblar. Un viejo rito se establece en los contornos de tu cuerpo. Como cuando en mi barrio encendíamos la fogata de San Juan. Ahí, como hoy en tu cuerpo, querida, se quemaba todo lo viejo. Ah, ahí se quemaba cada vez el pasado. Ahí se quemaban los tibios rencores, los azulejos brillantes de la muerte. Dice Rosalba Menaza, Rosalba Pelle Mancuso, dice, Maestro, ese libro lo presentó en Buenos Aires, en el hotel Panamericano, en el último piso, frente a la cúspide del obelisco. Noche inolvidable. Me imagino que es la segunda edición. Una vez un tipo fue al infierno y le pregunta al diablo, Señor Satanás, quiero hablar con su esposa. A lo que Satanás le responde, yo no tengo esposa. Y el tipo le dice, entonces, ¿por qué tiene sus dos cuernos? Bueno, Pepe en Desgracia. Esta mañana me levanté viendo a mi mujer haciendo un favor a nuestro vecino solo por amor. Y después descubrí a mi amante más fiel yéndose por dinero con una mujer. Y cuando llegó al trabajo, un compañero me dice el director te buscaba para darte una patada. Y antes de morir, bailaste con paz que ha de llevarte bailando a tu propio funeral. Le juego al número tres, pero siempre sale cuatro. Apuesto a que gana el líder y se va todo al carajo. Me he desvido, me he desvido a romper el maleficio y me entrego al continente que por negro nadie ve. Mi madre me lo decía que en cuidado, mi pequeño, de la mujer y del hombre y de los vientos de invierno. Nunca mires fijamente a una mujer muy hermosa porque esas se alimentan de carroña, de carroña. Y antes de morir, bailaste con paz que ha de llevarte bailando a tu propio funeral. Y si algún alma humana te llega a molestar, tú le cantas tranquilo que has venido al carnaval. Las flores y los pánticos fueron tan bellos que volvería a morir. En un momento vamos al cementerio que allí vas a encontrar en cada tumba amable un amigo sin par. no preguntarás tu nombre ni no importan tus medidas pero ha de vivir contigo por toda la eternidad. y antes de morir bailaste con paz que has de llevarte bailando a tu propio funeral. ¡Eso! 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 Dios llega a su casa al amanecer lo espera a su mujer en la puerta está borracho y con manchas de lápiz y labio la mujer le dice supongo que hay una razón para que llegues a las seis de la mañana sí, querida, el desayuno. Un poema de Miguel Oscar Menaza del libro La Patria del Poeta que se titula Poema Ojos de azúcar Miel Eterno dolor Tus ojos militantes Tus tetas Enloquecidas banderas de alegría giros de luz caliente magnitud celeste tu sexo abierto a los vendavales a las borrascas milenarias de mi famoso sexo americano serás fuera de nosotros pálida luna abierta infinita y abierta vacía y loca soy lo que del inca queda para el amor un incendio entre las cataratas una piedra grabada con los dientes una escritura descomunal entre las piedras soy el que inventó el amor la muerte del inca un pedazo de cielo triturado por gigantescas de las olas contra los acantilados y el silbido del tiempo miseria y soledad y quien puede más un hambre inmemorial un vicio haber nacido antes origen del origen escritura sobre escritura entre las piedras y también tengo en mi tierra olivos y azúcares y malva y rojas manchas de sangre entre las letras apasionado cantor obrero del verbo soy el que se mueve por encima de todo más allá de los cristos y de los himalayas vuelo más alto que los jinetes de la muerte porque vuelo en todas direcciones soy el que se bambolea de un lado para otro un verdadero juego de azar sin principios sin fin sin ilusiones ni siquiera un camino más corto para llegar buscar entre las perlas del profundo mar entre las caracolas las huellas de mi paso olímpica llama de amor en el fondo del mar gracias 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 y el borracho agarra la taja de de cericia y hace así y si no lo puede acender y lo tira agarra el segundo y lo hace así y lo tira no puede eso enciende lo apaga si mejor lo guarda que de los buenos tenemos un montón de amigos saludando Ana María Amelia Bravo tanta poesía reunida dice Julián Mauricio María Campos buena muy chulo dice Miguel Ángel Rafael González el que llega a conocer al grupo cero y hay múltiples caminos para ello es un privilegiado dice Amelia Bravo Yacinca desde México Bravo Cruz que éxito dice mucho que dice bien Rosalba maestro ese libro lo presento en Buenos Aires en el hotel panamericano en el último piso frente a la cúspide del obelisco noche inolvidable Ignacio Gizar aquí estamos presentes disfrutando su programa abrazos y besos para todos Ignacio saludos saludos les los de bueno hay muchos amigos conectados y envidiando su agradecimiento a muchos amigos que les hemos enviado el link y van dando las gracias el mejor regalo de cumpleaños decían una de ellos el de que pasa avance vinir no es eso que usted tanto defiende eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permite eso eso es morir vinir no es eso que usted tanto defiende eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permiten eso eso es morir y vive siempre una pasión contra uno mismo un levantarse todas las mañanas del co empecinado ya que dentro del interior van a cantar esta voz gigante mi voz van a cantar esta voz otra mi propia manera de ser contra mi famosa personalidad mis hijos vivir os digo una flor que se abre diferente todas las mañanas cada mañana un movimiento nuevo para el amor cada mañanas una circulación diferente vivir no es eso que usted tanto defiende eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permiten eso eso es morir contra mi propia manera de ser contra mi famosa personalidad distrito ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo la traigo? ¿Cómo la traigo? ¿La agenda? ¿La agenda de la semana? Entra un tipo al bar y le dice al camarero, detrás del mostrador hay unos cuernos. No, señora, es un espejo. Este miércoles, 13 de diciembre a las 21 horas, flamenco, tango y poesía en el Teatro Quevedo de Madrid. ¡Bien! A las 21 horas. 21 horas, pero no meten los relojes. ¿Dónde quiere el Teatro? En calle Bravo Murillo, número 19. 18. 18, 19, 18. Por el día podéis ir a la consulta y por la tarde a disfrutar del espectáculo. Y el viernes 15 de diciembre, este viernes a las 19 horas, vuelven los viernes de psicoanálisis, donde la psicoanalista, Susana Lorente, hablará de la interpretación en psicoanálisis. Ya saben, en calle Princesa, número 13, primero izquierda, grupo 0, vivo y en directo. Yo no tengo un recital en alcalá. No, tú tienes el sábado clase de la interpretación de los sueños. Sí, eso, eso. El recital es a la siguiente semana, en 19, pero se puede ir anunciando ya. Sí, claro. Voy a hablar de trabajo. Eso es el sábado. Así que los desocupados pueden escuchar la clase. Y tenemos esta semana, además de la programación habitual que va teniendo Grupo 0 Televisión, tenemos dos nuevos estrenos. El martes a las 22 horas, Psicoanálisis a la Carta. Un nuevo programa de salud y bienestar con las psicoanalistas Pilar Rojas y Elena Trujillo. Y a las 22.30, los cuentos de Norma. Un espacio donde Norma nos va a leer... Son unos cuentos eróticos. Muy amorosos, muy amorosos. Y el jueves, tenemos a las 9, el fútbol al diván. Y a las 10, poesía, más poesía, que esta semana será Alejandra Pizarnik y Lucía Serrano. Muy bien. Yo también me gustaría invitar a todos, que el que quiera estudiar psicoanálisis, a participar en este grupo de psicoanálisis que imparte el doctor Miguel Oscar Menaza. Imparte la interpretación sobre la interpretación de los sueños. Se puede hacer presencialmente en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero en Madrid. Para este sábado están invitados dos. Jefes del casino. Ah, muy bien. Porque les quiero enseñar lo que es el trabajo. Exacto. Y se puede hacer también online. Para todos aquellos que estáis en la distancia, también tenéis la oportunidad de estudiar psicoanálisis con Miguel Oscar Menaza. Y hay que pagar, ¿eh? Sí, son unas clases de pago, son 40 euros por cada encuentro. Bueno, digo porque a veces llamo gratis. Muchas gracias. Muchas cosas gratis. Al 91 758 1940 o escribiendo un email a actividades arroba grupo cero punto info. Y ahora... Espera, ¿otro, un último chiste? Y una con una de los cuernos también. ¿Cómo? Dice... ¿Otro chiste? ¿Otro chiste qué? Mira, te cuento yo uno de los cuernos que van y dicen... Va el capitán con los soldados, llegan a su casa y se encuentran una mujer del capitán con otro. Y entonces el capitán, todo furioso, saca así la pistola y no dispara. Y saca así el sable y el sable roto. Y dicen los soldados, ¡con los cuernos, capitán! Está bien, ¿eh? Y para poder soportar o llevar mejor el tema de la infidelidad, también les recomendamos psicoanálisis, que puede ayudar para estos temas y para todos los del amor. Pueden llamar al 91 758 1940, Departamento de Clínica Psicoanalítica Grupo Cero. 91 758 1940. ¿Y cómo se entra a la televisión? Había una vez un borracho que llega a su casa a las 3 de la madrugada y toca el timbre. ¡Ábranme la puerta! ¡Ábranme la puerta! Y no le abrieron la puerta. Entonces fue al negocio de la esquina y pidió, prestaba un teléfono y dice... Buenas noches, está José Luis y le responden... No, él no está en casa. Y dice... ¿Cómo diablos quieren que esté si no me quieren abrir la puerta? Sí, para entrar a la televisión Grupo Cero se puede hacer a través de la página web del Grupo Cero, que es www.grupocero.org. Y ahí encontrarán un apartado que es Grupo Cero Televisión. 24 horas de programación científico-cultural ininterrumpida. Bueno, y que nos tenemos que ir a trabajar. ¡Vamos, vamos! ¡El sexo, el sexo! Un, dos, tres. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Delirio y fuego, lanzan ese compás. Que viene, te desborda, te ata, te hace volar. que ningún amor podrá con esa piel desgastada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina, porque guía que todo el mundo quisiera controlar el sexo, el sexo divina, porque guía que todo el mundo quisiera controlar, controlar, controlar. Hijo, un pajarito me contó que te drogas. Mamá, la drogada debe ser tú que hablas con los pajaritos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!